Antes de comenzar el video recordarles que visiten a nuestros amigos de Videojuegos Hands quienes tienen los precios más competitivos del mercado desde la Playstation 5, la Xbox Series S y X, la Nintendo Switch, la Playstation 4 tanto nueva como semi nueva ediciones especiales, consolas retro y una amplia gama de accesorios y videojuegos en general aceptan todas las modalidades de pago y realizan envíos a todo el Perú Visítalos en el centro comercial Polvos Azules, puerta 1, primer piso, pasaje 22, tiendas 40 y 41 Por cierto, si vas de parte de este canal, obtén tu descuento con el código OSMA así que aprovecha esta gran oferta y hazte con tu consola favorita Gracias Videojuegos Hands Además, si te gusta lo retro, te aconsejo visitar a nuestros amigos de X Gamers Perú quienes tienen consolas desde la Super Nintendo, la Nintendo 64, Gamecube, Wii, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 todas las portátiles del mercado, un amplio catálogo de juegos originales retro así como también muchas consolas alternativas Puedes encontrarlos en el centro comercial Polvos Azules, Sótano, Calle 6, Tienda 22, Block 2 o contactarlos a través de sus redes sociales Aceptan todas las modalidades de pago y hacen envíos a nivel nacional Ya lo sabes, si lo tuyo es lo retro, no esperes más y ve con nuestros amigos de X Gamers Perú para una experiencia nostálgica Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Osma con ustedes nuevamente y en la incursión del día de hoy vamos a visitar 6 tiendas de videojuegos en el centro comercial Polvos Azules para que puedan conocer los precios actualizados de las consolas, juegos o artículos gaming que estén buscando Así que vamos a comenzar rápidamente con el recorrido Y bueno amigos, nos encontramos aquí en Videojuegos Nena con nuestra amiga Roxana Roxana, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y vamos a actualizar los precios aquí de la tienda ¿Tú me comentabas de la Play 4 cuánto está? Ahí ya, nueva, nueva sellada te está costando 1.900 con el GTA V, el Dragon, Horizon y el Fortnite Ah, ok, ese es el Megapack, ¿no? Sí, también tengo este semi nuevo o flasheado ¿Cuánto está? El flasheado te está costando 1.500 con 20 juegos grabados Y el semi nuevo te está costando el Slim de una tera, este, 1.150 Ese sí no está flasheado, ¿no? No, eso sí, porque la versión 9.00 nomás se puede flashear Además no Tenemos la PlayStation 3 aquí, ¿no? Sí, ese te está costando flasheado 6.50 de 500 gigas El Gamma Steel Eye que se puede conectar al HDMI Vienen juegos de Play 1, de Super Nintendo, de Atari, de Game Boy El Gamma Steel Eye que se está costando 200 soles ¿200 soles? Ah, ese mes está con 200, ¿no? ¿Cuánto está? 150 Vienen con dos mandos inalámbricos Por eso solo trae juegos de Super Nintendo nomás y de Nintendo Los estuches de Switch original que está costando 95 soles Así, genérico, te están costando 40, 45 soles Pero tenemos arriba los mandos, ¿no? Sí, los mandos así, de Play 3 original están 80 soles Genérico, 50 soles De Play 4 te está costando así sellado nuevo 2.90 Semi nuevo 170 Y genérico está 110 El Nintendo Switch semi nuevo, la versión 2019 Te está costando mil soles con el cargador nomás Inconservado Acá también el Nintendo Switch, el último que ha salido con el diseño Splatoon 3 Te está costando 2.250 Con el diseño especial Y también tenemos acá el VR El VR para el Play 4, 950 soles con la cámara Y acá tenemos el Play 4 semi nuevo, el Slim de una tera Está mil 150 El Play 2, 250 soles Y el Play 3, 650 de 500 gigas Este de aquí, ¿no? Sí, el Play 3 Super Slim 650 grabado con juegos ya Flachado De la versión 9.0 20 juegos, flachado, el Slim de una tera ¿Y ese cuánto está? Está mil 500 ¿Las dos son? Porque esa es la FAT, creo, ¿no? Esta es la FAT Este no, ese no está flachado 900 soles nomás Es de 500 gigas Sí, los mandos Mood Le está costando 90 soles De la versión de Play 3 La versión de Play 4 Le está costando 150 El mando está a 200 soles De la Wii U También tenemos la cámara de Play 4 Que está a 220 ¿Los mandos están a 2.20? ¿Los mandos están a 2.20? Sí, de Play 4, así 170 están, segunda Y Play 3, 80 soles Original ¿Dónde está el Play 3? Color negro ¿Cuánto está? 80 soles, original ¿De Play 2, también Play 1? Sí, de Play 2 están 40 soles De Play 1 y Play 2 Original también Copias y están 30 Están, por ejemplo, los de Mario Están 180, Zelda o Pokémon El juego My Crash está 110 Los Crash están 120 Mayormente lo que cuesta un poquito más Son los de Mario, Pokémon y los Zelda 180, 180 o 190 El Splatoon 3 El Splatoon 3, sí El último está a 190 ¿190? Sí, el Splatoon 3 ¿Y en Play 4 cuántos están aquí Los todos aproximados? Más o menos aproximados Están de 60 para arriba Los últimos están así 170 180 También el FIFA 22 Que está 100 soles ahora ¿Y ese de un ring para Play 5 cuánto está? Ese está 200 soles ¿Y también tienes juegos sueltos? Sí Así 40 soles, 50 soles Así Juegos abiertos Para Play 3 y Play 4 Y bueno amigos Nos encontramos aquí en Videojuegos Rosemary Con nuestra amiga Raquel Raquel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Y vamos a actualizar los precios De algunas consolas Veo ahí la Playstation 5 En la parte de arriba, ¿no? Sí Es la versión colectora de disco Es la última serie Es completamente nueva y sellada Con garantía de un año Te está costando en 3.150 soles 3.150 Sí Incluye el equipo, el mando Y los cables de conexión con la base Sí, también tengo la edición de Horizon Está costándote en 3.250 soles Viene con el código para descargarlo Es un juego digital En cuanto a la Playstation 4 ¿Qué modelos tenemos y los precios? Tenemos los 3 modelos El modelo FAT El modelo Slim Y el modelo Pro El modelo FAT Está costando en 950 soles De 500 gigas De 1 tera en 1.000 soles El modelo Slim De 1 terabyte Está costando en 1.200 soles El modelo Pro De 1 terabyte también Te está costando 1.500 soles Todas las consolas incluyen un mando Los cables de conexión Y la garantía es de un año ¿Son de segunda o...? Son de segunda pero en buen estado Bueno, lo que algunos le dicen Semi nuevas Son de segunda pero en buen estado Los mandos de Playstation 5 Te están costando en 270 soles En realidad tenemos todos los colores Solamente que ahorita no hemos repuesto Los colores que faltan Pero están todos los colores El rojo, el negro Y bueno, los que están ahí Sí, también la Playstation 3 De 500 gigabytes Con... Bueno, incluye de 40 a 50 juegos Dependiendo Porque a veces no entran 50 juegos Y te viene con el emulador de Super Nintendo Algunos juegos de Play 1 Te está costando 650 soles Tenemos varios modelos en el Playstation... Perdón, varias series del modelo Slim De la Playstation 2 Te está costando en 350 soles Con la lectora en óptimas condiciones No son consolas repetidas Son consolas que la lectora funciona Y puedes usar discos originales Y discos copias Cualquiera de los dos Y si quieren con disco duro También se le puede adicionar Por 50 soles más Te llevas un disco duro Con juegos incorporados ¿Y cuántos juegos viene en ese disco duro? En ese disco duro te vienen 60 juegos Veo ahí al frente las Nintendos ¿No? La OLED y la versión Splatoon también ¿No? Sí La estándar Que es la... Tanto el color blanco Como el... El... El neón Te está costando en 1750 soles Viene con la mica de vidrio Y viene con los protectores Para el análogo del Joy-Con Y la edición de... La edición especial de Splatoon Te está costando en 2180 soles Próximamente vamos a tener los mandos Este... Mandos Pro De Nintendo Switch De la versión... De la edición de Splatoon ¿Ah, de esa edición? Sí, lo vamos a tener Más o menos de acá Unos 3, 4 días nos está llegando Ah, va a tomar Para la gente que ya esté Un poquito después Exacto Ya de acá 3 o 4 días Vamos a tener el mando Pro La edición de Splatoon Y dime ¿Esa Nintendo Switch Lite ¿Cuánto está? Ah, ya El Lite está costando en 950 soles 950 soles Veo aquí la Nintendo Wii La Wii U, ¿no? Sí La Nintendo Wii Te está costando 350 soles Ese de ahí ya te viene con el disco duro Y con juegos instalados Ah, ok Sí Y la Nintendo Wii U te está costando en 750 soles en caja Suelto te está costando en 700 soles Con un disco duro de 250 gigas Y con juegos incorporados Ambas Sí, ambas se vienen con disco duro Solamente que la de caja está un poco más Porque es la caja original Sí, por la caja básicamente Cooler para la Playstation 5 Que nos están pidiendo Ah, el de allá, ¿no? El de atrás Sí, ese de ahí está costándote en 130 soles Y bueno, la novedad de aquí También esos son los mandos Stadia Que, bueno, que generalmente no Son un poco difíciles de encontrar aquí en el centro comercial Es un mando que viene con un Chromecast Para conectar al televisor También se puede usar con la laptop Con el celular Ese mando de allí te está costando en 400 soles ¿400 soles? Sí, 400 soles Son mandos inalámbricos, obviamente, ¿no? Tenemos esta de acá que es una consola china Pero es una consola de gama media Porque normalmente a veces encuentras Otros tipos de consolas de gama baja Que te cuesta de 150 a 200 soles Esta de aquí te está costando entre 150 soles Pero tiene mejor calidad de imagen Mayor fluidez No solo en el menú principal Sino también en el juego Y te viene una gran y una amplia cantidad de emuladores Sí, desde Nintendo DS Lite Desde Playstation 1 Desde PCP Por ejemplo, hay algunos que me dicen Amiga, quiero el God of War El God of War no lo vas a encontrar En cualquier consola china En ese de allí está Está God of War Está el Mario 64 El Mario Kart Una gran, gran variedad de juegos Ya, ese de aquí es un mando De la marca Ipega Que es un mando bastante completo Ya que no solamente es compatible Con el celular Con las tablets Sino también es compatible Con la Nintendo Switch Sí, es compatible con la Nintendo Switch El mando Los mandos incluso se parecen A la Nintendo Switch Se puede conectar con Bluetooth El celular Y también viene con un adaptador Para conectar el audífono Bueno, aquí tenemos uno de los últimos juegos Que han salido tanto para Playstation 4 Para Nintendo Switch Y para la Playstation 5 Por ejemplo, tenemos el Joyos Te está costando Tanto para Playstation 4 Para Playstation 5 Para Nintendo Switch Te está costando en 170 soles Para cualquiera de las tres consolas Acá tenemos su versión en Switch En Switch, sí Esa es la versión para Switch También tenemos el Digimon Que también ha salido para Playstation 4 Para Nintendo Switch Te está costando en 190 soles Por aquí tenemos el Tortu Ninjas La versión de Kowabunga La colección Te está costando en 145 soles ¿Eso es para Playstation 5? Para Playstation 5 También hay para Playstation 4 También hay para Nintendo Switch Cualquiera te está costando ese precio Tienes también de las sofás La parte 1 Para Playstation 5 Este de aquí se está llegando A un precio relativamente alto Por el nombre básicamente Se vende de ese juego Está costando en 245 soles Este sí es reciente ¿No? Sí Una o dos semanas Pero sale Sí, recién Recién ha llegado ese juego Luego tenemos el Splatoon 3 Este sí es reciente Sí Ese de ahí te está costando En 190 soles ¿Cómo la van a 90? 190 soles Este es el último De todos los juegos que ha llegado Y luego tenemos esta Allá Sí La de ahí te está costando En 145 soles Y bueno El Cino Blade 3 Que te está costando En 190 soles Igual ustedes aquí Tienen un montón de juegos Sí Tenemos gran variedad de juegos Tanto para Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Tenemos una gran Gran variedad de juegos Entonces ya sabes Cuestión de que consulten Y ya le digan Sí Pueden consultar precios En el interno también Sobre cualquier juego Listo Gracias Y bueno amigos Nos encontramos en Videojuegos Dani Aquí con nuestra amiga Raida Nos ha permitido Nuevamente grabar En su tienda En este recorrido Que estamos haciendo Aquí en Polvos Azules ¿Qué tal Raida? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Osma? Bienvenido nuevamente A Videojuegos Dani Vamos a empezar Con la Playstation 5 ¿No caben algunas versiones? No sé sus precios Por favor Ah sí Claro Este En la máquina Que viene con lectora La caja blanca Que te viene sin este Sin juego Esa consola de ahí La estoy dejando En 3.150 Es máquina este Nueva sellada Con año de garantía Y luego también Tienes en la presentación La que te viene Con el Horizon Esa máquina Te viene para descargar El juego Esa de ahí La estoy dejando En 3.300 soles Y en el modelo digital Que viene con el juego También es nueva sellada A 3.150 soles Sí claro Esa máquina De última generación También la estoy dejando Este nueva sellada En 2.700 soles La serie CC Sí Sí también Pero lo que me está quedando Ahorita es con La que te viene Con el Fortnite Y el Rocket League Sí esa de ahí La seguimos manteniendo El precio En 1.550 soles 1.550 soles Veo acá al costado El VR de Iron Man Claro Esa de ahí completa También es nueva sellada La estoy dejando En 1.800 soles 1.800 soles Todo el pack completo Listo Vemos acá al costadito La Playstation 3 ¿No? Que viene en la caja Parece la caja genérica Claro es una caja copia Pues no generalmente Que se le da al público Para que puedan llevarse Pues no para regalo Generalmente tengo Los dos modelos Tengo el modelo Slim Y Super Slim Ambas consolas Que siempre más vendo Son las de 500 GB Y obviamente te vienen Ya con juegos instalados Viene con juegos de Play 3 Con juegos de Super Nintendo Y juegos de Play 1 El cual te incluye Que son 42 de Play 3 1000 de Super Nintendo Y bueno 5 de Play 1 Todas las consolas Las estoy entregando Osma Con lo que es Un mando original Sus cables Y su caja Obviamente Y con un año de garantía Todos los equipos conservados Por el precio De 620 soles Que es en el modelo Slim Y el modelo Super Slim En 640 soles Veo acá Algunos mandos De Playstation 5 Claro que sí Cualquiera de los modelos De los controles La estoy dejando En el precio De 270 soles Todos de ahí Son nuevas selladitas Sí, también Cuento con el equipo De la Wii U Tengo en caja Y también suelta La máquina flasheada Conmemoré 250 con los juegos Instalados Todo La estoy dejando En el precio De 750 soles Sin caja El cual te incluye 40 juegos De lo que es Propios de la consola De Wii U Y bueno Con las fuentes Originales Y su caja Todo eso Pues no Y ahora Si es que desea Quizás el equipo Sin flashear La estoy dejando En 600 soles También Claro Esa es una máquina Pro Esa máquina De ahí Bueno Está con todo Soporte Todo original Todo interno En estado 10 de 10 La consola La estoy dejando En 1700 soles Es la máquina La última versión Que es la 7215B Todo completo Como le digo Y bueno En buen estado Con un año De garantía También pues no No es nueva Ojo Es de segundita Pero en muy buen estado Por el precio De 1700 soles Bueno Las máquinas Este cuento Como les dije Desde el modelo FAT Hasta el modelo PRO Este bueno Como podemos apreciar Acá Este es el modelo FAT Tengo también En lo que son Modelos sin flashear Y flasheables En los modelos FAT De 500 gigas La estoy dejando Este En el precio De 900 soles Que es el modelo FAT 1215A En el caso De los Anteriores Versiones Versiones En 850 soles Y en lo que es Flashable Con un terabyte Lo estoy dejando En 1200 soles Con 20 juegos instalados Y más mil juegos De Super Nintendo Y también Vamos a ver El otro modelo Que también tengo El modelo Slim Ahora Este El modelo Slim Ahorita lo estoy dejando En 1200 soles Pero lo estoy entregando Con un juego A elegir al cliente No un juego A elegir Dentro de lo que tengo De mi stock Le puedo mostrar al cliente Dentro de ellos Máquina de un terabyte Con control original Y todo eso Ahora En lo que es Modelo flashable También cuento Esa ahí le está saliendo De 1350 soles El cual le viene incluido 20 juegos Instalados Puede ser de 20 a más Dependiendo los títulos De juegos También que pueden ingresar De acuerdo al peso De cada juego Y obviamente También lo que son Emuladores de Super Nintendo En el caso Del modelo Pro Por ejemplo Acá tengo también Sin cajita Suelta Pero obviamente Le doy al cliente Con caja Como cualquiera De todos los equipos Que ofrezco En la tienda Esta de acá La estoy dejando En 1450 soles Pero esta si Es el modelo anterior Que es la 71 15B Esa no está flasheada Si no No son flasheadas Por el momento Ahorita si Máginas Pro No me quedan versiones flasheables Solamente me quedan Sin flashear nada más ¿Tanto la que vimos En casa como esta? Claro Todos los modelos Solamente me quedan flasheables Lo que son equipos En modelo FAT Y en el modelo Slim De 1TB O de 500GB También el cliente Dependiendo De lo que se quiera llevar Pues no Bueno Esta es una Xbox 360 Esta de acá También ya la estoy entregando Con juegos instalados Ojo que Al igual que Como todos los equipos Le doy un año de garantía El cual también incluye Los controles Que son originales La fuente de esta máquina También es original Y obviamente Que también ya No necesita Lo que es el transformador Yo estas máquinas De acá Ya las entrego Directas Que son a corriente 220 Y las máquinas Las tengo de dos capacidades Que son de 250GB Y de 500GB La de 250GB Viene con 30 juegos de Xbox Más emuladores De Super Nintendo Y de Nintendo Por el precio De 500 soles Lo voy a dejar Este A todos los que vengan Este El público Del video de Osma Pues no Y lo otro es Que tengo de 500GB Esa de ahí Lo voy a dejar En 600 soles El cual le viene Con 40 juegos de Xbox Más emuladores También Y obviamente Como lo dije anteriormente Que son con control original Fuente original Corriente directa Un año de garantía También Esta consolita Las voy a dejar Osma Por el precio De 180 soles El cual le va a incluir Con 5 juegos de regalo Te viene con sus cables Completos La corriente Todo Este por el precio De 180 soles Y ya bueno También Si el cliente desea También con mandos De Play 2 También tiene la opción De elegir O bien con mandos De Play 1 O con mandos De Play 2 Pero eso si Son con controles Originales Osma Bueno Vamos a empezar Con las máquinas Que son del 2019 Bueno Cuento con la edición Que es del Animal Crossing También tengo Con el Mario Kart Esa de ahí La estoy dejando Por ejemplo Con el Mario Kart El que te viene Con un juego Para instalar Y aparte de eso Trae los 3 meses En línea La estoy dejando En 1500 soles Y lo que es edición especial En el Animal Crossing La estoy dejando En 1420 soles Ojo que la máquina No incluye juegos Solo que viene Con el diseño especial De la Nintendo De fabricación Pues no Vienen con un año De garantía Ahora también Tengo lo que es El modelo OLED Tengo los dos colores Que es en el color neón Y el color blanco Esas de ahí Las máquinas También las estoy dejando Con un año de garantía Por el precio De 1750 soles Ahora Cualquiera de las consolas Osma La estoy entregando Para el público Que vean el video También con su Mica de vidrio Incluida Pues no Con un año de garantía Cualquiera de los equipos Bueno Si Continuando Bueno Pues con lo que es La línea De Nintendo Osma Si Este de acá Son las Switch Lite Son máquinas De segundita Que también Están en buen estado Bueno Estas máquinas Acá las estoy dejando Por el precio De 700 soles Cualquiera de los colores Es netamente portátil Con el 2 al televisor También tengo el equipo Le está saliendo De 1050 soles Ahora Todas las máquinas Las estoy entregando Con lo que es El cargador original Y un año de garantía Cualquiera de los equipos Tenemos lo que es La Nintendo 3DS Y tenemos la 3D XL También tengo El modelo DSi XL Bueno En el modelo DSi XL Con R4 Con todos los juegos Instalados Lo estoy dejando En 320 soles Ahora En el modelo XL Esa de ahí Tengo en dos capacidades Que es de Memoria de 32 gigas Y con los juegos Instalados Por el precio De 650 soles Y si el cliente Desea tal vez Con de la otra capacidad Que es de 64 gigas Por el precio De 700 soles El cual le viene Con los juegos Instalados Viene ya con 50 juegos Instalados También te viene Con lápiz Cargador y caja Obviamente Para cualquiera De los equipos Y en el modelo Más pequeño Que es la 3DS Esta de acá Le está saliendo Por el precio De 420 soles Ahora También viene Flasheada El equipo Tiene con una Memoria de 32 gigas Y también Con los juegos Instalados Igual Lápiz Cargador y caja Para todos los equipos Ahora si bajamos Para ver lo que son Las consolas PCP Tengo el modelo 1000, 2000 y 3000 Se está manteniendo El precio Que es 300 soles El modelo 2350 Y el modelo 3000 En 370 soles Todas las consolas Las estoy entregando Con una memoria De 32 gigas El cual viene Con 39 juegos Instalados Ojo Que son baterías Originales Las consolas Las estoy entregando Ya con su cajita También pues Para que le puedan Llevar de regalo Ahora Lo que es El modelo Vita Por el momento Ahorita me queda En el modelo FAT Le está saliendo En el precio De 700 soles El cual está incluido Con una memoria De 64 gigas Y con 30 juegos De Vita Más emuladores De super Y juegos Que son de play 1 También cuento Con lo que es El PC PGO Bueno tal vez El público Mucho no lo pueda Apreciar También PC PGO Lo estoy dejando Por el precio De 350 soles Viene con una memoria De 16 gigas El cual viene Instalado Con 22 juegos Igual Salen todas las máquinas Con su cargador Y caja Obviamente También pues Y si bajamos Abajo Podemos ver los equipos Tengo también El modelo Light Modelo Light Lo estoy dejando En 220 soles El cual que también Viene con una memoria Con los juegos Instalados Viene con más De 180 juegos Con lápiz Cargador Y caja También pues Cualquiera de los equipos Que son portátiles Lo estoy dejando También con garantía Pero quizás Como son equipos Un poco más delicados Y todo eso Entonces viene Con 8 meses De garantía Pero cualquier equipo Más grande Que son para el televisor Si viene con un año De garantía Bueno también contamos Con lo que son Los controles originales Tengo controles Que son De play 4 De play 3 Y todo Todo lo mencionado Pero vamos a empezar Con lo que es De play 4 Tengo los colores Osma Mira como puedes apreciar Tengo variedad de colores Los mandos Son originales Los estoy entregando También con 3 meses De garantía Porque son originales Tengo toda esa variedad De colores Y el precio Sería de 150 soles Para los que vengan De tu canal Ahora todos los modelos Son en versión 2 Ahora si pasamos En el modelo De play 3 También tengo Los colores Los colores Están saliendo En 75 soles Originales Y lo que son En 70 soles En color negro También Vamos a mostrarles Cuento también Con lo que son Controles de Wii U Los controles de Wii U En color blanca Los estoy dejando En 180 soles Y en lo que son Colores negros Le está saliendo Por el precio De 200 soles Obviamente Que si es que viene De parte de tu canal Le hacemos también Un descuento Ahora También cuento Con lo que son Los mandos Para la Switch Tienen los Joy-Con Los Joy-Con Que les estoy dejando En 190 soles Y también tiene El mando Pro El mando Pro Los puedo dejar Hasta en 210 soles Si es que vienen Desde tu canal Todos originales Ojo Y bueno amigos Aquí nos encontramos En videojuegos José, Adrián Aquí en Polos Azules Acá con el amigo Vamos a ver La actualización De precios Gracias amigo Por recibirnos En la ciudad Mira ahorita Tenemos Play 5 Solo Y también tenemos La consola PS5 Que es con juego De Horizon Dao 0 Está costando De PC5 El precio nuevo Que viene con juego Horizon La consola Nueva Y la consola Es 11.15 La última La consola Sola Está costando 3.100 soles La consola Sola Todos nuevos Sellado También tiene Garantía Un año Igual Play 4 También tenemos Producto nuevo De 1TB Está costando 1.800 soles Sellado También De 1TB Modelo último ¿Y el Megapack Tiene? El Megapack Está 2.200 soles 2.200 Igual Tiene con 3 juegos Viene con membresía Todo también Sellado Igual Y También Tenemos PS4 Pro Está 2.500 soles ¿Cuánto? 2.500 soles PS4 Pro Nuevo Se sellado Igual También También Tenemos Nintendo Nintendo Switch Edición Splatoon También que ha salido Nueva Recién Todo viene Sillao Sillao Viene todo 100% Esa es la versión Americana Porque algunos También Viste que tiene Algunos en versión Europea Japonesa Esas son Americanas Tanto como Nintendo Switch OLE También hay Americano Japones Ojo A veces cuando Quieren buscar O comprar Nintendo Switch OLE Tienen que comprar La versión Americana Porque a veces Algunos te vienen Japones ¿Cómo te cuenta Cuando es la versión Americana Acá te dice OLE Cuando es el Japones Acá no te dice Nada Solamente dice Letra Japones Nada más Esa es la versión Japonesa Americanos son Mejor que 100% De la japonesa ¿Y esa OLE Cuánto está La Switch Está en 1700 Soles La versión Americana Switch Lite También tenemos Todos los Modelo Disponibles Tenemos Celeste Rojo Azul Todos los Colores También hay Edición Pokémon Las ediciones Normales Están 920 Soles Cualquier Color Y la edición Pokémon Está en 1100 Soles Lo único que Es todo Porque Está escaso Ahorita Me queda Uno Nada más ¿Tenemos Xbox Xbox También tenemos Xbox Series X Está 2630 Soles ¿Y la S Tiene? S También está En 1600 Soles Con edición Fortnite Viene con dos juegos Con Rocket Legends Con Fortnite Veo mandos De la Play 5 También También tenemos Miren Mando de Play 5 Tenemos cualquier Color Que quiera Disponible Hay todos Los colores Disponibles Cualquier Color Está dejando 270 Soles Si vienen De parte de vos Ya se han ido Un poquito Discuentos ¿No? Claro Y también Tenemos cargadores Para mando de Play 5 Los cargadores Cargador original Este está costando En 135 Soles 135 Original Este es el original ¿No? Si 135 Soles Carga rápido Vení todo Dos mandos Lo carga 135 Estoy fan Y también Tiene un mando De PC 4 Original Ya En versión 2 Hay camuflados También hay Color negro No disponible Son verdaderos No es clonado No es copia No Todo viene sellado Todo V2 Así que Te dejando 260 Soles 260 Si Cualquier Color Y tenemos También mandos De Xbox Cualquier Color Tenemos Todos los colores Disponibles Para Series S Para Series X Y Book One Y Windows Cualquiera ¿Y esas cuantos están? Los mandos A ver Hay dos tipos De mando ¿No? Esta es la Que viene con cable Puede jugar En computadora También Con conectar Cable Pero también Es compatible O sea Series X Series S Y Book One Computadora ¿No? Windows Modelo Es diferente Nada más Al final Es lo mismo ¿No? Este acá Puede jugar En PC Y acá En alambrico También puede jugar Claro Este mando Costando 295 Soles Eso Está en 280 Soles 280 280 Son nuevos Todos sellados 100% Nuevos Cualquier color Disponible En esto Todos los colores Este Nintendo Viene con dos mandos Tiene tipo de entrada USB Eso es lo conecta De frente a televisor Tiene más de 10.000 juegos Todos los juegos De Super Nintendo Está acá De Super Nintendo 64 Nets Todos los juegos Más de 10.000 juegos En esa consola Con esta televisor Cualquier tipo de televisor Y los juegos Se ven reales ¿No? Viene con cable HMI Con adaptador Con todo Ya no necesita Comprar Super Nintendo Ya no Ahí está todo Ahí está incluido Todos los juegos ¿Cuánto está eso? Está dejando En 190 Solos También tenemos disponible Todos los juegos De PS4 Novedades Todos los juegos Para Play 4 Para Play 5 A buen precio Dependiendo de los juegos Variaban los precios También El último que ha salido También el Tortonín A Kawabonga El nuevo También Que juego Que es clásico El Pac-Man También Uno de los mejores juegos Que había Yo me acuerdo Cuando era Yo cuando vendía PlayStation 1 No había ¿No? PlayStation 1 Yo lo vendía Juega Así Lo jugaba Varias veces Juego Recontrajo Es un buen Juego Recomendable Y eso Se dio recién ¿No? Sí Es nuevo ¿Y esto cuánto está Kawabonga y el Pac-Man? A ver Este juego Estoy dejando 140 Solos Ya Y el Pac-Man Está a 115 Solos 115 Y ahí Ya tienen Un montón De juegos Para escoger Tenemos Todos los juegos Disponibles Cualquier Juego Que quiere Cliente Está buscando Me escriban Por Whatsapp En un momento Le daré Mi número Whatsapp Preguntan Precio Cualquier Tenemos Disponible Todos los juegos Juegos antiguos Edición coleccionista Juegos exclusivos Que están buscando También conseguimos ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros Vendemos Yo tengo Vendiendo videojuegos Más de 20 años Yo vendo Yo vendo 22 juegos Desde Play 1 Super Nintendo 64 Todas esas consolas Así es que Claro Así es que Tenemos Todos los juegos Que tenemos Disponibles Mira Tenemos también Mandos De PC4 PS3 Original ¿No? Los mandos De PC3 Cualquier color 75 soles Dual Shows Six Sides Los mandos Está en buen estado Tiene garantía 6 meses Cualquier color Que quiera También tenemos Un mando Para PC4 Cualquier color Transparente Camuflado Todos los colores Ponebles 150 soles La versión Play 4 Sí Play 4 Igual Tiene garantía CMS Boleta Cualquier cosa Conveniente Que tenga Faja Puedes venir A la tienda Lo cambiamos Al estanco No hay problema Y los mandos Están en buen estado No están ni fallados Todos los mandos Están probados Están operativos 100% Tenemos los juegos De las Twitch Que tienen Bueno Hay rango De precios Dependiendo Así como De PC4 También varían Los precios Dependiendo De los juegos Ahorita Que tenemos Novedad Último Es el Platón 3 Y tenemos El Tortoninga ¿Y cuánto Están los platones 180 soles ¿Y el Tortoninga? Tortoninga 140 El otro También 140 Eso ya depende Del juego Varían Los precios Dependiendo El juego Y bueno amigos Seguimos en el recorrido Aquí en Polos Azules En varias tiendas Y locales Y estamos aquí En X Gamers Perú Con mi amiga Silvia ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos Bueno Empecemos pues Con Super Nintendo Coméntanos un poquito Lo que tenemos aquí Ya En el caso De la Super Nintendo Mini Este es el modelo Alternativo Los mandos Son con cable 1.8 De largo Del mando Del cable Viene con juegos Incorporados Su precio Es de 400 Viene con cerca De mil juegos Incorporados Dentro de ello Está Super Nintendo Nintendo Game Boy Juegos de Play 1 Y Mega Drive En el caso de este La caja amarilla Game Stick Light Es la misma presentación De acá Su precio es de 195 Viene con 10.500 Juegos incorporados Dentro de ellos Encontrarás Super Nintendo Nintendo Game Boy Mame Sega Atari Ciertos juegos De Play 1 También Su precio Es de 350 Viene con dos mandos Más de 5.000 Juegos incorporados Lo más resaltante De ello Es que viene Nintendo 64 Play 1 Y todos los juegos De Super Nintendo Y otros simuladores más Ha llegado la nueva versión De los Game Stick Con resolución mejorada Dentro de ello Encuentras Más de 33.000 Juegos incorporados Vienen los clásicasos De Play 1 Como Crash Carrera Entre otros También tiene Nintendo 64 Juegos de PCP DS Lite Todos los Game Boy Atari Sega Mega Drive Entre otros Más de 33.000 Juegos incorporados Y el paquete Te sale en 290 El X7 Plus Con cerca de mil Juegos incorporados Juegos variados Retros En 199 De ahí tenemos El modelo de Ann Berry A ese modelo Ya le hicieron Su review Y está con descuento En 500 soles Tenemos la consola 620 juegos retros De Nintendo En 80 soles Viene con 620 juegos De Nintendo Circus Mario Bros Entre otros juegazos El SF900 Con precio rebajado En 180 Viene con cerca de 1800 Juegos incorporados Están los clásicos Del Super Nintendo Como Mario World Top Gear Street Fighter Donkey Entre otros Y también los juegos De Nintendo Como Mario Bros Circus Entre otros La sub De 500 juegos En 50 soles Tiene 500 juegos De Nintendo También tenemos El M3 Que te cuesta En 75 soles Y viene con 5 emuladores Diferentes E incluso Puedes grabarle Juegos adicionales En el caso Del Play 3 Tenemos de 500 GB Tenemos ambos modelos El Slim Y el Super Slim El precio es de 670 Viene con más de 80 juegos Precargados E incluso Puedes modificar La lista De acuerdo a tus preferencias Viene con Consola Accesorios de conexión El mando original Y protector de mando De obsequio Así es Puedes elegir El diseño Que más te agrade El precio Del Play 2 Es 350 Tenemos el modelo Slim Que es el que se muestra En la caja Y también tenemos El modelo Fat Ambos modelos Su precio Es 350 En el caso Del Fat Se incluye El transformador Y puedes escogerte 5 juegos De obsequio Las consolas Leen originales Y copias En el caso De la Wii Tenemos dos paquetes Uno de 350 En donde se te incluye Juegos de Wii Y adicional juegos De Super Nintendo Y el segundo paquete Se te incluye La Wii Con juegos de Wii Aparte todos los emuladores Incorporados Y se te da Un zapper O timón de obsequio En esta compra El precio es de 450 La Wii U Está en 700 Y viene con Todos sus accesorios También contamos Con variedad de juegos Originales de Play 3 Play 4 Y ciertos juegos nuevos De Play 3 y 4 Varían dependiendo De nombre Por ejemplo Hay juegos que pueden costarte 20, 30 Y otros que te pueden costar 50 60 60 A más También nos ha llegado Esta maravilla Que es compatible Para la consola De Play 2 y Play 1 Tenemos en este modelo Que es el más grande Y este modelo Que es la versión mini Este es el modelo mini ¿No? Si Está personalizado ¿No? Este es su precio De 250 ¿Y este también ¿Es 250 o? 450 Contamos con juegos Variados de DS Originales también Desde 30 soles a más Ya si te llevas A partir de 2 Te hacemos descuento Si contamos con mandos originales Desde 70 soles a más Dependiendo color y estado Tenemos en muy buen estado Algunos También tenemos En el caso de Play 3 También tenemos Mandos originales de Play 4 Desde 140 a más Dependiendo la versión Y el color Veo Nintendo DS En el caso de las DS Están en oferta Viene con el R4 Y su precio es de 270 El R4 te trae Aproximadamente 200 juegos incorporados En el caso de las DSi Están en 300 También viene con juegos incorporados Las PCP Las tenemos en 350 Y viene con juegos incorporados Más de 30 Tenemos este único en stock Es de edición Y su precio es de 1000 soles Es nuevo ¿Cuánto me dijiste el precio? De 1000 También tenemos Play 1 En sí contamos con ambos modelos Puedes elegirte el Fat o el Slim En este caso tenemos el Slim Que es el PC One Su precio es de 220 Y te viene con el mando original Con análogo Y 5 juegos de obsequio a elegir Sí, también contamos con originales En Multitap En ese caso la Multitap está en 199 Se encuentra en su caja También tenemos Multitap originales sueltas En 150 Contamos con Multitap En ese caso es para Play 1 También contamos con el Multitap para Play 2 Y su precio es de 110 Para el modelo Fat De una Playstation 3 Una versión especial Sí, la capacidad es de 500 GB Viene con juegos grabados Su precio es de 950 Con mando original Y todos los accesorios completos Sin caja ¿Cuánto están los mandos de Play 2? Ah ya, desde 50 a más Dependiendo color Son originales Aquí veo más Super ¿No cuánto está? Sí, su precio es de 350 Ahorita tenemos un combo de 550 En donde te damos consola Con dos mandos originales americanos Y tres juegos a escogerte Puedes escogerte cualquiera De nuestro catálogo que tenemos en stock ¿Y cuánto están los juegos de Super en general? Varían desde 45 a más Dependiendo el nombre del juego Ya si te llevas a partir de 3 unidades Te hacemos descuento También contamos con juegos originales Contamos con juegos originales Así que si eres de los que coleccionan Contamos con gran variedad Para los Super Nintendos También contamos con Nintendo 64 y GameCube En el caso de la GameCube está 350 Viene con todo original Y en el Nintendo 64 está 250 También contamos con Game Boy Color Desde 180 a más Dependiendo color o estado Gran variedad de juegos Como los Pokémon Obviamente originales ¿Y los Pokémon desde cuánto a cuánto más? Desde 200 a más ¿Y veo una Game Boy Advance Speed también, no? Sí En este momento tenemos de un brillo Y su precio es de 250 También contamos con juegos originales De Game Boy Advance SP ¿Y los precios de más o menos fluctúan Entre cuánto, entre el rango de cuánto? Va a depender del nombre de juego Por ejemplo ese Tarzan está 30 Y es original Antes de continuar con el video Recordarles que encontrarán Una variedad de consolas portátiles Como la PCP PC Vita Nintendo DS Lite 2DS 3DS Ediciones de colección Y todos sus accesorios A los mejores precios En Videojuegos Dani Puedes encontrarlos En sus redes sociales O visitarlos En el centro comercial Polvos Azules Puerta 2 Pasaje 21 Tienda 25 Ahora sí Continuemos con el video Hola ¿Cómo están queridos gamers? De nuevo aquí En Videojuegos Hands Nuestro amigo Con nuestro amigo Osma Y bueno Vamos a Hacer Las ofertas de la semana Que trae Videojuegos Hands En este caso Estamos Trayendo la Playstation 5 Edición con lectora Está en 3.150 soles Máquina nueva Sellada Y con garantía de un año Ahora Tienes también Lo que es con el Horizon La digital Que está en 3.150 Pero la diferencia Que te viene Lo que es con el juego Para descargar Porque lo que es Playstation 5 Digital Solo no está llegando Y también tenemos Con el Horizon Forbidden West Colectora Que está en 3.280 soles ¿No? Ambas máquinas Completamente nueva Sellada Y con su garantía De un año Bajo boleta de venta Cualquier mando De cualquier color Te cuesta en 270 soles Lo dejamos Tienes en color rojo Negro Blanco Morado Rosado Y también tenemos Los manditos Nos han llegado Estos mandos Que los estamos vendiendo En 150 soles Son inalámbricos El mando pro Para Nintendo Switch Son originales De la marca Hori Y o marca Power Y te está saliendo Por 150 soles Si no el detalle Es que no te es Con pilas Ese es el detalle Tenemos la Xbox Series S Que está a 1.500 soles La cual es una consola Completamente nueva Y sellada Y tenemos otra Que te viene con el juego Del Rocket League Y el Fortnite Está en 1.550 Ambas Son consolas Totalmente nuevas Selladas Y con su garantía Que es garantía De un año Bajo boleta de venta Ahora tenemos La Xbox Series X Que está a 2.700 Pero lo podemos dejar Hasta 2.680 soles Máquina completamente Nueva Sellada Y con su garantía De un año Porque videojuegos Han se caracteriza De darle la garantía En todos sus productos Y bueno pues Empecemos de los claros Te estás olvidando De Nintendo Switch Pues amiguito Mira Tenemos el Nintendo Switch OLE Que está en Perdón Empecemos desde abajo Desde abajo Desde aquí Está a 1.400 soles Cualquiera de las dos Estas son una edición especial Que normalmente su precio Era 1.500 Ahora lo estamos dejando Videojuegos Hansen 1.400 soles Edición especial El Animal Crossing Pero ojo No te viene con el juego Y tenemos la que es Con el juego Está a 1.550 soles La cual te viene Lo que es una Membresía de un año Y te viene Lo que es el Estucho original Y esta que está En 1.750 Ahora lo que más Está llevando Y más está saliendo También en videojuegos Han Además del Playstation 5 Y la Microsoft Está saliendo El Nintendo Switch OLE Que está en 1.730 soles Máquina totalmente nueva Sellada Y con su garantía De un año Y también tenemos El Splatoon Que está en 2.150 soles Este es el último Exacto Es una edición muy especial Que la mayoría Lo está llevando Porque tiene colores Icónicos De la consola Que en ese caso Vendría a ser El juego del Splatoon Cabe resaltar Que no te viene Lo que es con el juego Sino el juego Es opcional Que también Acaba de salir De igual manera Son máquinas Completamente nuevas Sellada Y con su garantía De un año Bajo boleta de venta Ahora Tienes estas consolas Que están en 950 soles Te lo puedo dejar Hasta 930 soles De igual manera Máquina completamente Nueva Sellada Y con su respectiva Garantía de un año Si tenemos El Meta Quest De 128 GB Y de 256 El de 128 Está a 1950 soles Y el de 256 Está a 2150 soles Son consolas Que mayormente Están llevando Por el mismo tema De que te atrapa Y no necesitas cables O sea Lo tedioso del VR Era que Te perdías mucho Por el cable Y aparte también Para obtener el VR Y poder usar Lo que es tema De realidad virtual Tenías que comprar Un Play 4 Un Play 5 En cambio Esto de acá No Esa es la diferencia Tenemos Playstation 3 Ahorita Estábamos dejándolo En 650 soles De igual manera Máquinas Completamente Con su garantía De un año Son máquinas usadas No son máquinas nuevas Y obviamente Te damos con su garantía De un año Bajo boleta de venta Tenemos los mandos De Xbox también Por ejemplo Tenemos Estos están 310 Cualquier color Hasta 300 Y estos están 750 soles Este es el mando De la Xbox La serie Elite La serie 2 Es hasta 1250 soles Es una Xbox One S Edición personalizada Edición de Fortnite Y es completamente Nueva y sellada Hemos buscado Nuestro almacén Y teníamos esta edición Especial Esta lo estamos dejando Por 1250 soles Máquina totalmente nueva Sellada Y con su garantía De un año Viene con los colores Icónicos En este caso Vendría a ser Este moradito De acá Y bueno Esta de aquí Lo estamos sacando Como hemos buscado Nuestro almacén Lo hemos encontrado Y déjeme decirle Que en su momento Fue una consola Bastante vendida En videojuegos Hans También De igual manera Es una consola Completamente nueva Sellada Y con su garantía De un año La máquina Como ustedes verán Viene inclusive Su código de barras El que va a coincidir Con el código de serie De la consola No, eso solamente Ojo Nos queda una sola unidad Nada más Tenemos la Nintendo Wii También Que está en 400 soles La cual te damos Con garantía De un año Pero esta consola Es con la caja original Con su memoria De 32 GB Con más de mil juegos retros Y también Con su Con su Disco duro En el cual te damos Con 40 50 juegos Instalados Propios de la Nintendo Wii Claro También tenemos De 350 soles Es más económica Pero no es la caja original Que viene normalmente suelta Y también tenemos Los mandos Pro Que están 220 soles Cualquier color Mando inalámbrico Nos ha llegado Esta Bastante Estamos vendiendo También en videojuegos Que es el Backbone Que es el Backbone Que es el Playstation Pero solo es para El Apple Nada más Y esto de acá Acá lo mismo lo dice Backbone Transform your iPhone Into a next level gaming device Esto de acá Este Transforma tu iPhone En un dispositivo De juego De alto nivel Pero esto de acá Está costándote En 600 soles Y lo estamos vendiendo Bastante Tenemos El cargador original De Sony Está costándote En 150 soles Hasta 140 Lo dejamos Tenemos también El control remoto Que está a 100 soles Control muito in media Y tenemos la cámara Para los streaming Que está en 210 soles Hola Que tal queridos gamers Una vez más Gracias Osma Por habernos visitado Y bueno Hacer un TikTok Con nosotros En videojuegos Hans Y nada chicos Decirles que Nos visiten En todas nuestras redes sociales Tanto Instagram Facebook Y TikTok Y también Saben que nos pueden ubicar En el centro comercial Por los azules En el pasaje 22 Tienda 4041 Primer piso Puerta 1 Y ahora Terminamos con nuestra Famosa frase Porque videojuegos Hans Te da seguridad Confianza y garantía Te lo dicen Las gemelas fantásticas Y antes que finalice Este video Les recomiendo Visitar a nuestros amigos De videojuegos Dani Donde encontrarán Principalmente Consolas portátiles Como la PCP PC Vita Nintendo DS Lite 2DS 3DS Ediciones de colección Todos sus accesorios Así como también Consolas y artículos De nueva generación De las marcas Sony Microsoft Y Nintendo Los pueden ubicar En el centro comercial Polvos azules Puerta 2 Pasaje 21 Tienda 25 Hacen envíos A nivel nacional Y aceptan Todas las modalidades De pago Así que ya lo saben Visítenlos Y disfruten De lo que la tienda Les ofrece De las marcas Tomas De la tienda De la tienda